Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos acá con todo el grupo Soy Chapin. Bueno, no estamos completos, ¿verdad? Pero estamos la mayoría. Y con la familia de Brando. Miren, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces... ¿Están desayunando todavía? Bien, yo los vi desayunando tamalitos. ¿Verdad que estaban comiendo tamalitos? Como hoy es sábado. Ah, no, hoy es domingo. Hoy es domingo. Ay, perdón. Yo ayer hacía que era domingo. Ah, bueno. Y hoy es lunes, según yo. Por eso le iban a... Bueno, entonces yo me di cuenta que estaban comiendo. Entonces, miren, Ani trae el mismo color, casi como... Es que no nos hicimos de acuerdo. Ah, no. Bueno, entonces... El día de hoy venimos con una gran noticia. Sí, venimos con una noticia bien buena. Y por eso no queríamos bajar del carro, dejamos que terminaran de... Sí, porque tal vez de la seleciba el hambre de la buena nos dice que... Bueno, fíjense que conmigo se comunicó Mayerly Rodríguez y me dijo que para ustedes... Bueno, bueno, se comunicó conmigo y mandó 700 quetzales para la compra de su terreno, ¿verdad? Entonces, me voy a hacer la entrega de usted, porque como usted es la administradora de este hogar, ¿verdad? Toda la mujer, la mujer del hombre es la cabeza de la casa. Aunque el hombre diga yo mando, pero no es así, babucha. La mujer es la cabeza porque si la mujer hace más uso del dinero que el hombre le entrega para los vivres, Entonces, se van a quedar sin comer una quincena o un mes, ¿verdad? Entonces, ella es la cabeza del hogar, ella es la administradora de este hogar, ¿verdad? Yo creo que son los dos, porque él también trabaja y él es el que da el dinero. Mira, pues, él es el que trae el dinero, el que se gana el dinero, ella lo administra. Entonces... Y los hijos se lo comen. Entre todos. Entre ellos se lo comen, ¿verdad? Pero ella es la administradora, ¿verdad? Entonces, a usted le voy a hacer la entrega de los 700 quetzales. Aquí hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 700. 700 quetzales para la compra de este terreno. De parte de Mayerlin Rodríguez. Unas palabras ahí para Mayerlin. Muchas gracias y que Dios la bendiga por el favor, porque... Nosotros nunca ajustamos para comprar un terreno. Que Dios la bendiga. Ustedes siempre han andado así como... Gozando. Gozando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué puede decir, Brandon? Brandon, ¿qué tal? Ya ni hablar puede. Ay, se quedó emocionado. Sí, como no, cualquiera le ayuda a una en eso. No, cualquiera, ¿verdad? Pues sí. Y unas palabras ahí para Mayerlin. No, que muchas gracias por la ayuda. Debería que aceite pocas palabras. Y acá, ¿qué dice mamá Toniel? Yo quiero darle las gracias a la persona que mandó la ayuda, ¿verdad? Porque sí, para comprar un terrenista sí se necesita dinero. Hay unos poros, no le lleva lo que vale un terrenista. Entonces, queremos darle las gracias a la persona que envía ese dinerito y que Dios la bendiga. Sí, como la otra vez, este, vinimos a grabar específicamente la casa y se mostró las condiciones en las que ustedes viven. Entonces, pues las personas se dieron cuenta y pues ya vieron que les llegó la bendición, que ya los están apoyando para comprarles su terrenito, ¿verdad, chicas? Sí, la verdad que... Si una persona quiera colaborar con ellos, ¿verdad? Para ajustar lo que cuesta un terreno, el valor de un terreno, pues puede comunicarse con nosotros también, ¿verdad? Y con gusto haremos llegar la ayuda para que ellos tengan su terreno también propio. Bueno, pues ahí también gracias a Mayarly, ¿verdad, Raúl? Que Dios la bendiga por esta gran ayuda a esta familia que la verdad sí lo necesita por las condiciones de su hogar, ya que ahorita pues estamos en verano y aproximadamente invierno y ustedes muy bien saben que en esta situación es difícil vivir así, ya que entra el agua, ya que hay mucho aire. Entonces, pues todo eso, pues gracias ahí a las personas que tienen ese detalle hacia esta familia, que Dios la bendiga y que se lo multiplique siempre. Sí, pues agradeciendo también a la señora que está ayudando ahorita, ¿verdad? Para principiar a comprar el terreno. Como decía Ani, ahorita... Ayer llovió y es que ahorita estamos en verano, ¿verdad? Entonces hubo bastante aire y pues se pueden dar cuenta en los videos anteriores donde han grabado los chicos que toda la casa de ellos es de Nike. Entonces, imagínate si... Póngale que en la colonia son unas cosas que regaló el gobierno, ¿verdad? Y póngale que es de vlog e incluso se lleva las láminas porque cuando es invierno siempre corre bastante aire y, o sea, a mí me da bastante miedo cuando es invierno y está lloviendo porque siempre se levantan las láminas, ¿verdad? Entonces yo como que cuando estaba pequeña yo quedé como asustada de ver todo eso. Entonces, imagínate ellos que su casita es de Nailo, ¿verdad? Entonces, la verdad, da bastante miedo estar así en estas condiciones y máximo que también se pueden mojar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias porque ya comprando el terreno pues puede haber muchas personas más que se quieran unir para poder hacerle su casita, ¿verdad? Ahí en la chiquicolonia. Ahí en la chiquicolonia. Entonces, continuamos con el video y está doña Rebeca, mira, doña, hola, doña Rebeca Hoy sí anda feliz doña Rebeca, ¿verdad? Siempre anda feliz, ¿verdad? Sí Feliz de la vida, enamorada Sí, fíjate que también nos encontramos aquí en este mismo video aquí con doña Rebeca por el motivo de que Mayerlin Rodríguez también envió una ayuda para doña Rebeca, ¿verdad? Ah, sí Mandó lo que es 700 quetzales para lo que es para lo que es el blog o el material para su casa, ¿verdad? Entonces, voy a hacer ¿Sabes qué le va a suena a garganta? Y envió 1,522 en el otro proyecto no enseñé la cantidad, pero aquí está 1,522 quetzales Y entonces estoy haciendo las entregas como ella me lo pidió, ¿verdad? Entonces aquí hay 1,2,3,4,5,6,7 Puchigua doña Rebeca Para la casa, ¿verdad? A Mayerlin Rodríguez Gracias doña Mayer Rodríguez, ¿verdad? Por la ayuda que usted me está mandando para mi casita, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y que yo les multiplique lo que usted está haciendo para colaborar en mi casita Mi casita va a hacer un proyecto de todos los actores que están colaborando en mi casita, ¿verdad? Y que Dios les bendiga a todos los que están haciendo conmigo Sí, ¿y cómo se... Es que no sé qué cargo en la garganta ¿Cómo se siente doña Rebeca de saber de que ya se está acercando el día de que se va a iniciar su construcción? Pues me siento feliz, va, porque... Ya van a hacer mi casita, va y ya va a ser diferente, todo Cada día estamos más cerca de empezar con este proyecto Primero Dios Sí Ahí con la ayuda de todos los suscriptores y también de nosotros porque vamos a trabajar fuerte, va, chico Y fíjate que también Mayerlin mandó lo que son 122 quetzales para salirme del carro de la mamalona Y ella sí que... Ella sí que jalo Es la bebé de la familia Muchísimas gracias La familia soy Chapin Sí Muchas gracias por la ayuda que también le dio a la familia de Brandon, ¿verdad? Y ahorita también a doña Rebeca que va a ser un paso más para poder construir la casa de doña Rebeca Entonces también muchísimas gracias por la gasolina se podría decir, ¿verdad? Porque este carro que cargamos ahorita nosotros como gasto Entonces muchísimas gracias y ahorita le vamos a echar un poquito de comidita De gas Es como la comidita de él Vamos a ir a dar pacha Es gas y será para la comida y será caro Yo pensé que era gas así para eso de la estufa cuando dijeron gas gasolina Ah, sí, pero no Sí, lo que pasa es que como a veces andamos de allá para acá vamos a la soledad y entonces la gasolina pues se 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 gasta, ¿va? Entonces por eso es que hay suscriptores que nos mandan para la gasolina y pues se los agradecemos bastante, ¿va? Sí, la verdad y gracias a a la suscriptora que hizo este gran detalle hacia Brandon también como para doña Rebeca y también para la la bebé de la familia Soy Chapín, ¿verdad? Y para el carrito, ¿verdad? Pues mil gracias que Dios se lo bendiga y que se lo multiplique siempre Muchachas, estamos cerca de empezar otro proyecto nuevo acá en la Chiquicolonia, ¿va? Sí Sí, gracias a Dios Esta vez va a estar Dios Hay dos Ah, la nena Hola nena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Ah, pues alegre Con toda la actitud Con dolorcito de hueso Ah, amaneciste dolorida Sí, un poquito Y yo igual no aguanto mi estualdita ¿Y vos, Carmen? También Yo me siento como nueva La nena tiene que estar más contenta al día de hoy porque tiene muchas sorpresas para el día de mañana Le espera le espera algo Va a ser algo nuevo que le va a cambiar No vamos a decir porque Es sorpresa Sorpresa Eso le va a ayudar a que ella se pueda desenvolver más Se podría decir porque tal vez ese es un impedimento para ella Entonces eso le va a ayudar ¿Qué va a sonreír a la vida? Ajá, le va a sonreír No, se me va a decir después me sonrío No sé si llorar o reír Mejor me sonrío Bueno, entonces ahí gracias a Mayerly Gutiérrez Hernández No No, Rodríguez Gutiérrez, Hernández, Rodríguez Sí, por la ayuda que le mandó a Doña Rebeca Y a todos Ajá A Doña Rebeca a Brandon y a la bebé a la Tacoma Te iba a decir el te come Es que a mí se me traba la lengua Bueno, entonces Doña Rebeca ahí está muy feliz por su dinero que cada día pues ya estamos más cerca ¿verdad? de empezar un nuevo proyecto acá en la Chiquicolonia como ustedes se dieron cuenta pues es un proyecto más de Soy Chapín y gracias también al apoyo de ustedes porque sin el apoyo de ustedes pues no se llevaría a cabo entonces ya se está avanzando en las casitas ¿verdad? y pues yo ya quiero ver cómo va a quedar al final Ay Dios Sí, yo primero Dios espero y sé que va a quedar bien ¿verdad? Ajá igual que otros proyectos va a quedar bien Y se va a ver así como ay yo me imagino así como allá en Palín en las victorias así las casitas y las residencias así bien chileros Aquí todos Caminito y todo ¿verdad? Primero Dios va a comenzar bien la colonia y se va a terminar bien ¿verdad? Igual con las casas van a comenzar bien y se van a terminar bien primero Dios Va a quedar bien bonito acá Yo voy a venir a visitar a Doña Rebeca Doña Rebeca me acepta aquí que la venga a visitar Sí Ah, nos va a invitar a su casa Ah, sí Ah, sí A cualquier hora Pues sí No importa a qué horas vengamos A medianoche De noche a las 10 Ustedes son como mis amigos Vienen a la hora ¿Cómo se puede ir los puedo atender a la hora que ustedes puedan venir? Gracias Venimos a la 1 de la mañana nos atienden Ah, sí tenía pañal pero me la van Doña Rebeca Doña Rebeca Tengo hambre Tengo hambre cocinemos Máximo si bien es su hermano o sea yo vamos Ah, es que el alemán es su hermano Ah, alemán me dijo el loco pin que te va a cambiar de apodo que ya no te va a decir alemán porque dice que ese no es el apodo correcto para vos dice que no me quiso decir pero dijo que te iba a cambiar ahora la chabela ya está bien que voy a cambiar el nombre la pulguita dijo que ahí estaba bien y la negra Tomasa también y la Daniela también la chabuelita a la Daniela también le puso bueno un saludo ahí a loco pin de parte de todos los del canal lo apreciamos mucho te apreciamos un abrazo ahí a la distancia ajá bueno chicos entonces hemos llegado al final cuidado que te quedes sentada en la puerta de agua y no solo que en la nalguita tengo mi teléfono bueno en la bolsa bueno hemos llegado al final de este video concluyendo con las entregas verdad las ayudas entonces gracias a Mayerly Rodríguez por el apoyo y nos vemos en un próximo video adiós adiós doña Rebeca